Este es el estilo y sabor del conjunto y quizá la proba para la linda tierra de Quirumita ¡Vamos, huiles de rojas! Quirumilcán, tierra linda de hermosos minerales Quirumilcán, tierra linda de hermosos minerales Tú tienes los cerros cubiertos de Pajonales Tú tienes los cerros cubiertos de Pajonales Obreros, todos trabajando con mucho esmero Obreros, todos trabajando con mucho esmero Pensando en la grandeza de todo este pueblo Pensando en la grandeza de todo este pueblo ¡Cuántos recuerdos! De la grande tierra de Quirumita Es por eso hoy te canto ¡Bailas de mi tierra con mucho cariño! Te canto ¡Bailas de mi tierra con buen cariño! ¡Bailo, bailas de mi tierra con buen cariño! ¡Bailo, bailes de mi tierra con buen cariño! ¡Bailo, bailes de mi tierra con buen cariño! En la fiesta de Quirumilcán, todos bailamos con cariño ¡Bailo, bailo, bailo, bailes de mi tierra con buen cariño! Nos vamos el primero de mayo a mi vida A bailar el Sindicato de Trabajadores ¡Suscríbete al canal!